El Centro de Interpretación Histórica invita a la comunidad del Calafate a visitar el museo del 1 al 15 de septiembre. Con entrada libre y gratuita, para todos los residentes calafateños encontrarán dinosaurios, megamamíferos y la historia humana en la Patagonia. Pueden visitarnos de 10 a 20 horas en Almirante Brown, esquina Guido Bonarelli, en zona de Chacras. Y no te olvides, del 1 al 15 de septiembre, la entrada es libre y gratuita.